Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y como muchos sabréis ayer por la noche fue el Resident Evil 8 Villas Showcase y han enseñado bastantes cositas sobre Resident Evil 8, hay muchísima información y bueno vamos a ver un poquito también el gameplay nuevo que han enseñado vamos a hablar sobre la demo, vamos a ver un poquito todo esto, os voy a poner en todo momento un pequeño recuadrito con las imágenes nuevas ese gameplay nuevo que han enseñado en ese showcase, partes muy interesantes que la verdad tengo sentimientos encontrados con este Resident Evil 8 por una parte noto que pierde ya bastante la esencia de lo que es Resident Evil, ya se aleja mucho de lo que era un Resident Evil clásico original verdad, el primero, el segundo, ya se aleja muchísimo de lo que es esa estética, la historia, se aleja bastante en ese sentido no me gusta nada pero por otro lado la ambientación que tiene, lo que se está viendo sobre el juego cada vez me gusta más y cada vez me llama más la atención, me recuerda muchísimo a una vuelta de tuerca de Resident Evil 7 ni más ni menos, de hecho van a venderlo en un pack, el Resident Evil 7 y Resident Evil 8 Village vendrán en un pack y me parece muy normal porque creo que es una vuelta de tuerca totalmente a lo que era Resident Evil 7 mejorando alguna cosa que le faltaba por pulir al 7, por ejemplo los enemigos, no digo que la familia Baker no estuviera bien todo lo contrario, fue una gran idea, me refiero a los enemigos que encontrabas por la casa, que encontrabas por las habitaciones a los enemigos comunes, o sea masijo negro de vómito o no sé exactamente muy bien lo que era sabemos que lo producía la niña Evelyn, pero más allá de eso lo que era la estética de esos personajes, de esos monstruos no me terminaba de convencer, pero bueno sabemos que Resident Evil 7, bueno para ser algo diferente les salió bien, les ha gustado y quieren seguir repitiendo fórmula, mejorando esos aspectos que podría mejorarse Resident Evil 7, ampliando ya los escenarios porque se ven, al principio se ve un escenario bastante amplio como con un pueblo y tal, en muchos aspectos me recuerda Resident Evil 4 cada vez más con el tema del inventario, enseñaron la parte del inventario, enseñaron bastantes cositas el tema de que empiezas en un pueblo, la campana, tal y como dicen en Resident Evil 4 creo que ha mezclado, ha cogido dos grandes juegos, dos grandes éxitos para Resident Evil que fue el Resident Evil 4, la acción de Resident Evil 4 y el Resident Evil 7, lo nuevo de Resident Evil 7 digamos, esa tecnología, la cámara en primera persona, han sabido mezclar esos dos aspectos bastante bien y bueno, vamos a ver las noticias que han surgido sobre el tema que son muy muy interesantes como estáis viendo en pantalla, Resident Evil 8 tiene gameplay, nuevas plataformas, fecha de lanzamiento y puedes jugar hoy mismo su demo, y efectivamente empezamos por las nuevas plataformas una de las cosas que han anunciado es que finalmente van a contar con la pasada generación va a ser un juego intergeneracional también, Resident Evil 8 va a salir en Playstation 4 y en Xbox One bueno, veremos finalmente como salen esas versiones esperemos que salgan bien, que salgan pulidas y que estén a la altura las imágenes que se han visto relacionadas con Resident Evil 8 para la nueva generación pintan bien, se ven bastante bien se ve que tienen que seguir puliendo detalles, que tienen que seguir perfeccionándolo pero a primera vista, la ambientación, como digo, muy buena como presentan a los enemigos, pues oye, está bien, está bastante bastante bien pero bueno, es una buena noticia para los usuarios de pasada generación los que tengáis una Playstation 4, Playstation 4 Pro, Xbox One, One S, One X pues podéis acceder al videojuego no se quieren cerrar puertas, esto ya lo hablaba en vídeos anteriores que comentaba sobre Resident Evil 8, ¿verdad? pues ya comentábamos ahí, ya me dejabais muchos en los comentarios que era normal, que no querían dejar atrás un gran público como Playstation 4, Xbox One que esas ventas iban a intentar conseguirlas efectivamente, así ha sido como hablábamos en esos vídeos finalmente multiplataforma fecha de lanzamiento también tenemos una fecha de lanzamiento y resulta que se estrena el 7 de mayo, ¿vale? en todas las plataformas PC, Playstation 5, Xbox Series tanto en S como en X Playstation 4 y Xbox One también sabemos que el protagonista será Ethan Winters nos lo dicen por aquí se venderá en un pack especial con Resident Evil 8 y Resident Evil 7 juntos efectivamente, esto lo comentaron por encima tenemos la fecha de lanzamiento y podemos jugar a su demo hoy mismo aquí es donde hay que darle un pequeño tirón de orejas a Capcom y es que si queréis que la demo llegara a todo el mundo como estáis lanzando una demo en exclusiva para Playstation 5 con los problemas de stock que ha tenido la videoconsola, ¿verdad? y están por encima, lo dicen en el propio vídeo en el propio showcase que dice, queremos que la demo llegue al máximo público posible y ya llegará otra en primavera que ya se podrá jugar en una Xbox One en un PC ahí es donde se podrá probar, ¿no? pero esta primera demo al parecer va a ser exclusiva de Playstation ya han salido ya han salido noticias sobre el tema vamos a verla aquí en pantalla la demo de Resident Evil 8 en Playstation 5 a examen en este vídeo 4K nativos a 60 FPS con bajadas puntuales una prueba que promete ser un anticipo de las tecnologías que empleará Capcom en la nueva generación aquí hay que decir que estáis sacando pecho demasiado rápido tranquilidad nadie ha hablado de las capacidades técnicas de Resident Evil 8 pero ya sale la prensa diciendo una demo una demo cerrada en un entorno cerrado que no vas a tener que luchar que no hay ni siquiera opción a defenderte ni a sacar las manos en plan defensa ni a atacar de ninguna forma una demo que te terminas en 10 minutos cerrada que no hay posibilidad de combate va a 4K 60 FPS con bajadas puntuales por lo tanto Resident Evil 8 completo con todos sus enemigos en pantalla tú disparándoles y todo moviéndose vamos a decir que va a ser la tecnología que va a usar os habéis ido demasiado por esa boca esperemos a que salgan las resoluciones y no os hayáis equivocado porque cuando salga el juego y realmente se pueda combatir y haya tralla en pantalla veremos si se mantiene a 4K nativos y 60 FPS en Playstation 5 por supuesto no dudo de que una Xbox Series X va a poder con eso ya os lo digo yo vamos a ver que más tenemos por aquí que nos trae la prueba bueno que tiene bajadas puntuales hasta los 50 FPS y como digo eso que es una demo cerrada otra cosa que enseñaron ayer que esto me dejó bastante bueno no sabía por dónde cogerlo resulta que Resident Evil 8 esto es una buena noticia va a traer gratuito consigo al igual que pasó con Resident Evil 3 Remake que vino con el Resistance verdad Resident Evil Resistance un modo online pues va a venir con algo parecido pero se va se va a llamar Resident Evil Verso el Resident Evil Verse R Verse un multijugador con personajes y mapas de toda la saga y hay que decir hay que decir que cuando presentaron esto cuando yo vi las imágenes de esto llegué a pensar que no que no era que no iba a ser un añadido al Resident Evil 8 pensé que iba a ser un juego independiente y que también tendría un lanzamiento para Nintendo Switch porque la estética que tiene hay momentos en los que se ve muy muy bien impresionante como si fuera un Resident Evil 2 Remake por ejemplo y hay momentos en los que parece que estás viendo un dibujo un dibujo anime en el que se utiliza Cell Shading no sé es una mezcla muy muy rara me parece una mezcla muy rara o cuando se vea Nemesis que va corriendo hacia ti parece como un dibujo de cómic que va viniendo hacia ti no sé si eso va a tener esa estética o va a tener una estética más realista como apunta el Resident Evil Resistance por ejemplo pero en las imágenes es verdad que se veía tipo Cell Shading tipo como un dibujo animado lo bueno de todo esto es que al final va a venir gratuito con Resident Evil 8 se va a poder probar viene añadido así que oye viendo que va a ser sobre el universo Resident Evil que va a tener muchos personajes multijugador mapas de toda la saga pues oye por probarlo no se va a perder nada está bastante bien que venga con este añadido una vez que te terminas la historia que platinas la historia oye te sigue gustando el juego te vas al multijugador yo personalmente tengo que decir que le di muchísimas horas ¿vale? al Resident Evil 5 que dentro de lo que es el cambio que dio la saga me lo platiné entero incluso ¿vale? pero es que luego una vez que te lo terminas yo jugué muchísimas horas al modo versus que tenía ese Resident Evil 5 que estaba brutal competías con otras personas a cazar zombies en mapas era muy bueno ¿no? era un añadido al juego que te daba más horas eso está muy bien porque los amantes de Resident Evil van a jugar una vez que se termine el juego y pueden dedicarle ahí todas las horas que quieran hoy en día mucha gente piensa que Resident Evil Resistance el multijugador de Resident Evil 3 ha muerto que nadie juega os invito a probarlo hay gente todavía jugando a niveles no sé nivel más de 100 y unas equipaciones impresionantes hay gente que le da mucha caña al Resident Evil Resistance el online de Resident Evil 3 Remake y bueno buena noticia que venga con este añadido no pinta mal como digo tengo sentimientos encontrados porque por un lado no me gusta que pierda esa esencia de Resident Evil pero lo que están enseñando la ambientación el ritmo de juego que no sea un juego muy rápido ya que vas en primera persona que no puede así ir muy muy rápido se ve que es un estilo lento al estilo del Resident Evil 7 pero mejorando esos temas que quedaban por mejorar en el 7 tipo enemigos más variados lugares más amplios que recorrer no sé pinta bien en este sentido si mezclan cosas de Resident Evil 4 y las meten aquí en este pueblo en esta ambientación en primera persona puedes ver todo muy detallado porque se ve impresionante la verdad una vez que entran a la mansión se ve la escalera todo esto se ve impresionante tiene muy buena pinta en ese sentido veremos que pasa con Resident Evil 8 y la prensa que ya se está llenando el pecho diciendo que la demo va a 4K 60 FPS cuidado por ahí cuidado por ahí que todavía no han dicho nada de resoluciones vamos a esperar a que den datos oficiales y bueno por aquí dejar el vídeo compartir todas estas noticias con vosotros como siempre muchísimas gracias a todos y hasta la próxima